Gózala Paisano Así bonito Así se goza Y se vaya a bailar señores En casita Recuerden que eso es Atiración y larguense Dote no Y se vaya a bailar señores Y se vaya a bailar señores Y se vaya a bailar señores Así no, Paz Gózala Paisano Y se vaya a bailar señores